¡Hola! ¿Cómo están? Hoy haremos 5 ideas de papelería casera sin impresora versión otaku, espero les gusten. La primera idea es un memopad, para este utilizaremos hojas, yo usé estas con renglones y algo para hacer círculos, yo utilicé un frasco, como verán iremos haciendo muchos círculos, bastantes, yo hice unos 20 o 25 más o menos y bueno tenemos que armarnos de paciencia y recortar uno por uno con mucha tranquilidad para que nos queden bien prolijos y así nos va a quedar mucho más lindo el memopad. Ahora los vamos a agrupar, yo me fijé en que los renglones quedaran ordenados y bueno vamos a acomodarlos muy bien, podemos ayudarnos de la mesa, vamos a poner un par de ganchitos y ahora vamos a pasarle silicona fría, vamos a pasarle también el dedo para que se distribuya muy bien, la silicona se le pasa solo por uno de los lados. Luego tomaremos papel verde y con el mismo frasco que hicimos los círculos trazaremos uno y comenzaremos a hacer el diseño el personaje, como verán hacemos otro círculo por fuera y luego haremos bueno la cabeza con las orejitas, unimos y para hacer la cara hacemos un corazón y lo dejamos como sin terminar como pueden ver, bueno le hacemos la carita, después los bracitos a los costados y por último las dos patitas, lo vamos a recortar muy bien y lo pegaremos sobre un cartón o una cartulina, vamos a utilizar el lado verde, lo pegamos una cartulina para que nos quede más fuerte, luego también trazaremos y recortaremos estas formas en papel blanco de la cara y las patitas y las pegaremos, ahora si sacamos nuestro bloc de hojas ya seco y lo pegamos en el centro del memo pad, lo único que nos queda ahora es trazar las líneas, delinear, hacerle la carita, el delineado es lo que le da vida a estos diseños así que es muy importante, tómese su tiempo para que quede bien lindo, lo recortamos y está pronto nuestro memo pad, cuéntenme de qué pokémon ustedes lo harían segunda idea, un calendario de Haikyuu, para esta idea vamos a estar haciendo la técnica de calco que les enseñé en el vídeo pasado, como verán necesitamos una hoja y una pantalla, puede ser de la computadora o del celular y con lo que se transparenta empezaremos a calcar, con mucho cuidado copiaremos todas las líneas, mucho cuidado porque es una pantalla y se puede dañar, y ahora solo nos queda tener la imagen de referencia e ir delineando, en este caso yo hice un diseño estilo manga, pero bueno podrían también hacerlo con anime y ponerle colores, quedaría muy bonito, y bueno aquí me ven pintando luego borramos las líneas de lápiz y en el caso de Hinata estuve pintando su cabello con un poco de lápiz y miren qué bien queda, hasta parece impreso, la verdad que es precioso y es muy fácil de hacer ahora tomaremos una hoja de 17.5 x 10.5 centímetros y en el lado más largo, el 17, vamos a estar haciendo marcas cada 2.5 centímetros, las marcas van tanto de arriba como de abajo y luego haremos líneas de esta forma haremos columnas, aquí lo que queremos hacer es una cuadrícula, luego damos vuelta la hoja y hacemos marcas cada 2 centímetros, del mismo modo que el anterior, tanto por arriba como por abajo y luego unimos con líneas, miren cómo se forma esta cuadrícula, por último vamos a hacer otra fila de un centímetro, acá van a ir los días de la semana como pueden ver y lo último que queda es repasar con negro para que nos quede más prolijo y claro ponerle los numeritos para saber qué fecha cae cada día, en este caso lo hice de febrero pero ustedes pueden hacerlo del mes que ustedes quieran, ahora sí llegó el momento de armar este calendario diseñando poniendo las figuras que ustedes quieran y bueno a mí me quedó así y la verdad que me encantó, la técnica del calco es ideal para cuando no tenemos impresora. Tercera idea, Sticky Nose de Rilakkuma, vamos a usar papeles, yo usé amarillo, blanco y marrón, como no tenía papel marrón usé un sobre, vamos a hacer muchos círculos, yo utilicé esta cinta, hicimos muchos, hice 30 de cada color, es un montón, pero bueno acá otra vez hay que armarse de paciencia y recortar uno por uno de esos papelitos para hacer estos sticky notes que son una especie de sticker decorativo, así, bueno de esta forma vamos recortando uno por uno y ahora sí es el momento de hacer las caritas, las caritas de Rilakkuma, que bueno son estos ositos que seguramente alguna vez habrán visto porque hay mucha papelería de Rilakkuma, así que bueno los dos ositos, el marrón y el blanco y también el pajarito. Ahora sí los vamos a ir alineando, los sostenemos con una pinza y les pasamos silicona fría o el pegamento que ustedes utilicen por uno de los lados y lo mismo vamos a dejar secar muy bien, recomiendo siempre la silicona fría porque seca muy rápido en unos 5 minutos, ya está pronto. Ahora sí, tomamos un cartoncito, le dibujé ahí a Rilakkuma y después dispuse los sticky notes donde yo quería y listo, ahí está pronto, queda súper lindo. Cuarta idea, un portalápices de Draken. Bueno si por alguna razón no saben quién es Draken, yo se los presento de el manga Tokyo Revengers. Bueno, haremos un portalápices inspirado en esa camisa tan característica que él tiene, para eso tomaremos una caja y le estoy sacando las solapas porque no las vamos a necesitar así que le vamos sacando y después tomaremos una hoja y marcaremos todo el contorno de la caja. Ponemos primero una caja, marcamos y lo vamos a ir como rotando la caja, de esta forma vamos a generar una especie de tira, ahora van a ver, creo que es más fácil entenderlo mirando el vídeo, nos queda así una tira larga, les recomiendo que les quede un poquito larga para que no, mejor que sobra antes que falte por si las dudas. Ahora sí comenzaremos a hacer el diseño, me ven haciendo marcas un centímetro arriba y un centímetro abajo, hacemos dos líneas y luego en la línea de arriba vamos a hacer dos pequeñas líneas y el lado de abajo haremos una, una finita como las anteriores, una un poco más ancha y otra finita, otras dos finitas, acá lo mejor es pausar el vídeo e ir copiando, creo que va a ser mucho más sencillo. Ahora sí nos detendremos en la fila del medio, el más grande y vamos a hacer marcas cada un centímetro esto tanto arriba como abajo, porque ahora vamos a hacer diagonales, líneas diagonales, vamos a tomar un punto de los de arriba y contando dos de los de abajo vamos a hacer líneas diagonales, creo que nuevamente mirando el vídeo se entiende mucho más que con mis explicaciones así que bueno, primero las vamos a hacer para un lado y después para el otro, entonces nos genera esta cuadrícula que son como de rombos, bueno este es el diseño tal cual de la camisa, me costó bastante, pero con tranquilidad todo se puede. Ahora sí con una lapicera fina o con marcadores vamos a comenzar a pintar tanto la primera línea de arriba como la de abajo van de negro, después arriba dejamos una línea fina blanca y la segunda va de negra y abajo pasa lo mismo. Acá ya ven el diseño un poco más adelantado, parece complicado pero con tranquilidad se va haciendo yo lo fui pensando como bueno, tenemos muchos rombos, los primeros triángulos van todos de blanco después viene un rombo negro, luego un rombo blanco, un rombo negro y otra vez triángulos blancos una vez que le agarramos la mano ya se vuelve mucho más sencillo y así queda la tira una vez terminada, ahora sí vamos a tomar la caja y vamos a cortar pedacitos de papel, el color que ustedes quieran, lo vamos a cortar del tamaño de las solapas que antes sacamos, porque le vamos a dar una terminación a estos bordes que quedaron un poco feos, como verán ahí doblamos y pegamos, entonces le damos una terminación mucho más limpia y no queda el borde solo cortado. Bueno, ahora vamos a poner bastante pegamento porque vamos a pegar este diseño que hicimos asegúrense de que quede bien alineado y de poner mucho pegamento por las esquinas más que nada porque ahí es donde se despega siempre y bueno, así queda pronto este portalápices es mi idea favorita de todo este video, creo que sí, se ve muy lindo llegamos a la última idea, cintas o washi tapes de Kimetsu no Yaiba las washi tapes suelen tener la medida de 1.5 centímetros así que tomaremos una hoja y marcaremos tanto por arriba como por abajo 1.5 de esta forma generaremos unas líneas las cuales después vamos a recortar y cada una de estas líneas será nuestra washi tape acá me ven pintando de rosado y ahora también me verán pintando de verde son lápices acuarelables esto fue lo que me ayudó bastante a que fuera más rápido el proceso y que quede con este efecto de acuarela porque vamos a ver a Nezuko, Zenitsu y Tanjiro haremos los diseños de su ropa y bueno, para hacer a Nezuko pinté de rosado como pudieron ver y ahora empecé a hacer este diseño de líneas la verdad es que el diseño de Nezuko es bastante difícil pero bueno, lo simplifique de esta forma y bueno, una vez que tenemos nuestro diseño solamente tenemos que enrollar, poner un clip y listo, están prontas nuestras washi tapes no tienen pegamento como las tradicionales pero bueno, cuando las queremos usar simplemente les ponemos un poco de pegamento y está pronto la verdad son muy lindas y para decorar vienen genial muchas gracias por ver este video me gustaría que dejaran un comentario diciendo cuál fue su idea favorita o cuál harían y obvio, dejándome ideas para próximos videos nos vemos en el próximo chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!